Casita blanca Esplandor, tú sabes de besos De aquel tierno idilio Que un día albergaste y diste calor Casita blanca de mis ensueños Hoy no te extrañe Que vuelva a ti Solitario y vencido Cansado de llorar Porque al faltarme ella Tan solo en el mundo Prefiero morir Tú la recuerdas Como era ella De fastrigueña Linda como un sol Y desde aquel día Que me abandonó No sé lo que hago Ni sé más quién soy Casita blanca Casita blanca De mis ensueños Hoy no te extrañe Que vuelva a ti Solitario y vencido Cansado de vivir Porque al faltarme ella Tan solo en el mundo Prefiero morir Prefiero morir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Visite!